Algunos medios vinculan la imagen de Cuba con el turismo sexual y con una supuesta prostitución masiva. Curiosamente, en las listas de los principales destinos del turismo sexual en el mundo no aparece Cuba y sí España, donde hay más de 1.500 clubs de prostitución. Allí miles de mujeres son sometidas a todo tipo de vejaciones. Por el contrario, en Cuba la prostitución que existe es mayoritariamente informal. No existen mafias ni redes de esclavitud sexual. En un reciente mapa de UNICEF sobre turismo sexual infantil no aparece Cuba y sí México, Brasil, Colombia y Perú, principales destinos latinoamericanos. En Cuba no hay anuncios de prostitución en su prensa. Por el contrario, grandes diarios españoles obtienen verdaderas fortunas gracias a la explotación sexual de mujeres. Son los medios que, curiosamente, no dejan de hablar de prostitución y turismo sexual en Cuba.